En vuelo triunfal, azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Así en el alta, aurora irradial, punta de flecha, el aureo rostro imita y forma estrella. Al purpurado cuello, el ala es paño, el águila es bandera. Es la bandera de la patria mía. Del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía. Del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía. Del sol nacida que me ha dado Dios. Del sol nacida que me ha dado Dios. 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 ¡Viva el río de buenas cadenas! ¡Viva el trono a la nombre y maldad! ¡Viva su trono dignísimo ameo! ¡Viva el trono dignísimo ameo! ¡Viva el trono dignísimo ameo! ¡Viva el trono dignísimo ameo! Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salvó. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salvó. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!